City Rescue Mission se complace en anunciar la apertura de Rise Café, el cual se ha diseñado para proporcionar una solución para equipar a las personas con las habilidades necesarias para superar su situación actual en la vida y alcanzar su verdadero potencial. The Rise Café será una pieza integral del programa culinario vocacional brindando a sus clientes una experiencia real. Las organizaciones Hearts of Hope Tea e Inasmuch Foundation y Robert Gunn Rapp donaron gran parte de los fondos para este restaurante. Estamos emocionados por presentarles este proyecto que prohíbe a nuestros clientes la oportunidad de mejorar sus vidas de su vida pasada.